Suenan los tambores A los tambores vamos a bailar Esa linda cumbia que puede gozar Los venezolanos dicen que es sabrosa Le gusta la cumbia, por eso la goza Cumbia, cumbia, vamos a bailar Cumbia, cumbia, vamos a gozar Cumbia, cumbia, vamos a bailar Cumbia, cumbia, vamos a gozar Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video